El señor Víctor Magallanes, alias Riquilín, quiere sacarlo de nuestra tierra que hemos comprado con mucho sudor y mucho trabajo y esfuerzo. ¿Me entiende? Él trabaja supuestamente en ganadería, no sé en qué parte. ¿Dónde son esos terrenos? Es un terreno que está nominado en La Victoria. ¿Cuántas familias son ustedes? Mira, ahí tenemos casi más de 4.000 familias. Eso es una pena. Aquí vamos a ver un grupito porque realmente yo soy un trabajador libre independiente y puedo venir aquí, pero hay muchos que trabajan correctamente en empresas. ¿Me entiendes? Como el hermano mío, el hermano me trabaja con la división y otra gente más. Y hay muchas madres de familias, como tú puedes ver, inmortal. Madres solteras y niños. Mira, tenemos muchos niños que estamos todos allá. ¿Ellos amenazan con desalojarlo? Ya han intentado. He intentado, a ver, he intentado en el 19, ¿no fue? En el 19, me tomó mucha casa.